Música Pantinero sirvo un trago Pero aunque sea de tequila Pantinero sirvo un trago Pero aunque sea de tequila Porque soy entusiasmado ¿Con quién? Con la negra domitila Porque soy entusiasmado Con la negra domitila Señor cantinero sirvo un tequila Porque estoy bailando con la negra domitila Señor cantinero sirvo bastante Porque estoy negrita y sabrosa y picante Señor cantinero sirvo un tequila Porque voy bailando con la negra domitila Y no se ve en que me llena para ti La pasión magnética Bueno especial ¿Cómo te parecen los apasionados de este veinte y veñuno? Dilecía Hernández Guajargo y dos colores Hoy me dejante yo se quise primavera Sabroso Y esperanza Y ahora Y ahora, aquí llevo en mi mochila, mi calabazo de ron, aquí llevo en mi mochila, mi calabazo de ron, porque me voy con mi mochila, a bailar en el cumbión, porque me voy con mi mochila, a bailar en el cumbión. Mi compadre, bella cantinero, sirvo cequila, porque estoy bailando con la negra de mi tela. Señor cantinero, sirva bastante, porque su herida es sabrosa y picante. Señor cantinero, sirva pequeña, porque voy bailando con la negra de mi tela. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 yo sobroso! Primero sirvo un trago, pero que sea de tequila. Primero sirvo un trago, pero que sea de tequila, porque estoy entusiasmado por la negra domitila. Porque estoy entusiasmado por la negra domitila. Señor cantinero sirvo un tequila, porque estoy bailando con la negra domitila. Señor cantinero sirva bastante, porque esa negra es sabrosa y picante. Señor cantinero sirva tequila, porque voy bailando con la negra domitila.